El conocimiento que tuvo el presidente Donald Trump sobre la peligrosidad del coronavirus antes de que se registrara la primera muerte en Estados Unidos lo tiene nuevamente allí en el centro de la polémica. Paz González, eso nos amplía. Buenas noches, Paz. Hola, ¿cómo están? El presidente Donald Trump admitió que sabía de la gravedad del coronavirus semanas antes incluso de que muriera la primera persona por esa causa aquí en Estados Unidos. Se lo dijo al periodista Bob Woodward, que es uno de los que destapó el escándalo Watergate y que lo entrevistó y lo grabó en 18 oportunidades para su libro Rage, que significa rabia en español y que va a salir publicado la próxima semana aquí en Estados Unidos. Allí el presidente Donald Trump reconoció entonces que el virus es altamente mortal, pero que él le bajó el perfil. Bueno, creo que si es para reducir el pánico, quizás sí. El hecho es que soy un cheerleader de este país, soy un amante de este país, no quiero que la gente esté asustada, no quiero crear pánico, no voy a conducir a Estados Unidos o el mundo en un frenesí. Claro, pero sus críticos dicen que es muy distinto mantener la calma de mentir. Si Donald Trump hubiera tomado medidas como, por ejemplo, exigir que la gente utilizara mascarillas en febrero, se habría evitado la muerte de miles de esos 190.000 que ya se cuentan aquí en Estados Unidos por COVID-19. Fue una traición de vida o muerte para los estadounidenses. Los expertos dicen que si él hubiera actuado solo una semana antes, se habrían salvado 36.000 personas. Así entonces terminó un día que había partido bastante bien para el presidente Donald Trump, porque un parlamentario noruego lo nominó para el Premio Nobel de la Paz 2021 por sus esfuerzos en el Medio Oriente. Hay que decir eso sí, que se trata de un político de ultraderecha que ya lo presentó el año 2018 sin éxito. Pa González, Meganoticias, Atlanta.